El invitado que tiene prioridad para hablar. No, perdón, perdón, no mientas, no estaba invitado, no estaba invitado. Vino a buscar una invitación que es otra cosa. El invitado del Mati Fierro, ¿no? ¿Vos qué pensás? Que ni Cora, ni Bremer, ni yo vayamos estando nominados como programas. ¡Decilo! Teniendo a un montón de gente de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para! ¡No hay lugar para todo! A ver, dale, dale. ¡No hay lugar para corita! Ya la entrada ya la tenés, dale. Acordate de la chechona, ¿eh? Yo no sé cuánta persona se puede invitar por programa. ¡Dos! ¿Y quiénes son los dos? Hay programas que van y no están internados. Los vas a ver esta noche. Pero ¿y ustedes qué? Los más importantes. ¿Pero quién va de ustedes a eso? Nosotros. Pero esos no tienen que ver porque son socios. Los tres socios de APRA. Esos son socios y no hay nada que ver. Esa es la conveniencia de ser socio de APRA y no de que estar afuera, ¿viste? Ah, no sé. Si estás afuera, cuando llueve te mojas. Ah, es una novia, ¿verdad? Sí, sí, yo pensé que solo Mazoco estaba nominado. Y nada, mejor conductora, ¿no es cierto? No, no, no. No te parece un injusto. El programa también. El programa también. Además, te voy a decir una cosa. Sin nada, vos nene. Voy a decir algo en favor del programa y de Mazoco. La señora Mirta Legrán. Sí. Dijo que Mazoco debería ganar el Marte Izquierda. ¡Mirta! No, no lo dijo Mirta. Lo dijo Mirta. Ahora nos quedes en tu vida en el oído. Que se cumpla si no te tomamos la sede de Saavedra, ¿eh? Y yo pienso que también Mazoco debería ganar. Sí. De verdad. Bueno, si lo dice Guido. Es una super revelación para mí. Pará, pará. ¿Lo decís en serio? Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es la cámara de él? A mí me... A ver, sí, la cámara. A mí cuando... La que tiene luz roja. A mí cuando Mazoco me habla, me produce emoción. Es como... Tiene algo como de mamá. Bueno, Guido. A vos te emociona muchas cosas. Sí, ya sé. Te digo, a vos viste te pestañeando, ¿ves? Y ya viste te emociona. No, pero... ¿Puedo descozar algo? Ella tiene un ángel, es encantadora. ¿Por qué, Guido? Sí. Y ya que hay tanto homenaje esta noche, Silvia Zuller no tiene su homenaje. ¿Por qué? Me pregunto. Está peleada con todo, Silvia, me parece. No, no. Perdón. Yo tengo que responder a esto. ¿Qué más me vas a tirar hoy? Me vas a tirar. Si hay un homenaje así. ¿Sabes dónde te vas a sentar? Al lado del baño. Si hay un homenaje, pregunta. Si hay un homenaje a Silvio Soldán, ¿aplaudís? Por supuesto que sí. Discúlpenme. No, no, porque como profesional... Hay algo que es más importante que todos ustedes, que justamente son los oficiales. Muy bien. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio en Rodó. Acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Mira. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. No, es impresionante. No sabes lo que es la cantidad de llamados. ¿En serio? Ay, la, la, la. Que no te castigues más, dice. Somos, somos. La gente, no, la gente. La gente dice que no me castigues más. ¿Qué es eso? ¿Ustedes? Pensá que yo digo, yo cuando me hacen notas, dice, esta es mi casa, digo. ¿Sabes cómo me tiene? Escucha. Bueno, vamos. Igual Luis, te quiero decir algo. No, no, primero le quiero decir. ¿Qué dijo Bremer? Te reitero, abre este teléfono. Se escuchó todo. No tanto como el tuyo. Yo lo dejé ahí el mío. Si tu hermana, que es símbolo de la televisión durante 30 años al menos, le hacen un homenaje, primero, ¿estarías ahí? Sí, me encantaría. Sí, sí, sí. Yo la amo a Silvia. Ok. Yo la amo. Lo que pasa es que no se puede dar. Y segundo, ¿no merecería tener un homenaje? Sí se todo que sí podía entrar en el bolsillo. ¿No merecería? Y ella revolucionó a los 90. Ella es la reina de la televisión basura. ¡Opa! Bueno, fue el libro de la televisión basura. Ella no lo dijo. La televisión mediática en todo caso. No, no, no. Yo soy de más reality fiction. Ella siempre... Esa es la perna nueva. Atento, Ventura, tomá nota rojo. Vos también. Hablando de Silvia, ¿vos te quedaste con los muebles de la casa de ella? ¡Ah, no! Devolveme la invitación. Devolveme la invitación. ¿Por qué? ¿Por lo que dije? No, porque te quedaste con los muebles. No, todo lo que tengo de Silvia yo se lo compré y al doble del precio de lo que tenía en una vidriera. Ella dice que le apagaste todos los muebles. ¡No! Cuando le llevaste a tu casa te quedaste con todos los muebles. No, hay un par de cuadros y un par de adornos que yo se lo compraba cuando ella necesitaba dinero. Jamás me regaló nada. ¿Y a qué valor me compraba a los cuadros? Digo, ¿a qué valor? Porque los cuadros a veces tienen un valor alto. ¿En dólares? No, no. Al valor que ella lo había comprado y un poco más. Y eran usados. No, no, nunca me regaló. Disculpe. Ya cuando Gaby aprieta el botón de los efectos de especial, pasen los cuervos, ¿eh? ¿Viste? Cuervos, cuervos. Mirá. A ver. Ojo, ¿eh? ¿Qué significa eso? A ver. Cuando uno está moribundo en el medio del desierto, ¿qué es lo primero que aparecen? Los cuervos. No, no, no. Yo toda mi vida estudié y trabajé y nunca le pedí nada a nadie. Bueno, ahora viniste a pedir una entrada. ¿Qué? Ahora viniste a pedir una entrada. Ah, pues. No, se la merece. Y era capaz de cualquier cosa para conseguir la entrada. Yo quiero decir una cosa. Me tenía que acostar con Ventura. ¡Vamos! Me acosté a la comida. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? A comerla. Porque no hay una sola forma de llegar. Era la última que me faltaba, ¿viste? Silvia dice que no le dabas de comer cuando estuvo en tu casa y que se tenía que ir a comer abajo de la autopista, abajo de la Panamericana, porque vos, eso que contaste el platito, era todo mentira. A ver, para, para, para. Más no responde.